Gracias a los esfuerzos de todos los tunjanos con sus impuestos y a través de un convenio establecido con el hospital local S. Santiago de Tunja, el equipo de trabajo de la S. Santiago de Tunja, este es uno de los regalos que le queremos entregar a nuestra ciudad y a nuestra gente hoy en el cumpleaños número 481 de nuestra ciudad. Este es el primer quirófano completamente dotado para brindar mejor atención a nuestros ciudadanos, para brindar calidad en la prestación de servicios de salud, es una realidad y tenemos el primer quirófano de nuestro hospital local S. Santiago de Tunja, el que dijimos y nos comprometimos a hacer el mejor hospital de mediana complejidad del departamento. Gracias a los retones próximos días estaremos dotados a la sala de pactos para también ponerla a disposición de la gente, gracias al trabajo de la gestora social, a la voluntad de nuestra gente, a las empresas que se han vinculado, estamos haciendo de este propósito una realidad y queremos ponerla al servicio de los humanos. Doctora Alexandra, cuéntenos, ¿con qué se ha equipado este quirófano que ponemos al servicio de los humanos y que tenemos listo para través de convenios con el funcionamiento de la ciudad? Bueno, alcalde, este regalo que le queremos hacer a la ciudad hoy es una sala de cirugía completamente dotada, que es la primera sala de nuestro hospital Santiago de Tunja. Está compuesto este regalo por una mesa quirúrgica marca BenQ Siemens alemana, una lámpara filíptica de tipo LED de marca MOLED, también de tecnología alemana. Como vemos, una máquina anestesia Penlon de origen inglés, también está acompañado por un succionador de origen italiano, fabricación italiana, nuestro bipolar, nuestro electrovisturí con tres canales, monopolar y bipolar, es marca Surtron y dos cardioversores, uno para cada sala de cirugía. Adicionalmente, tenemos tres equipos completos de dotación de instrumental, uno para cirugía obstétrica, otro para cirugía general y finalmente el de cirugía de urgencias. Entonces, este es el primero de los pasos, nuestra primera sala de cirugía. Vamos a seguir con muchísimos esfuerzos con esta ayuda tan importante que nos da nuestra alcaldía mayor de Tunja, en este gran empeño de ser, como lo dijo nuestro alcalde, el mejor hospital de mediana complejidad de nuestro departamento. Muchísimas gracias, alcalde, y un feliz cumpleaños a nuestra querida Tunja. Tunja, la capital que nos une.